Este es un truco poco conocido y extraño a su vez, es la combinación perfecta de ingredientes quemagrasa abdominal. Estamos hablando de la miel, el té verde, la canela y el limón. Mira todo el video, no te lo pierdas. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Toma una taza de vidrio y le agregas una cucharadita de miel de abejas. Después le agregas una bolsita filtrante de té verde. Luego exprimes encima de los demás ingredientes el zumo de un limón. A continuación le agregas un palito de canela. Ahora le agregas una taza y media de agua bien caliente. Después lo tapas con un plato durante 3 minutos. Pasado ese tiempo, retiras el plato junto con el palito de canela y la bolsita de té verde. Suscríbete y dale clic a la campanita. Tomarás esta bebida 3 veces al día, media hora antes de cada comida y lograrás bajar 5 kilos en 7 días. Si lo pones en práctica, escríbeme aquí abajito en los comentarios cómo te ha ido con el tratamiento. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!